¡Suscríbete al canal! Y nuestro territorio chihuahuense. Se registró, bueno, una temperatura mínima en números negativos, menos dos para casas grandes, menos uno para nuestra ciudad, así como temperaturas bajas en el resto del estado de Chihuahua. En nuestra ciudad tenemos una temperatura actual de cuatro grados centígrados, un cielo mayormente nublado. Salió el sol hace unos momentos, ya en estos momentos ya no tenemos sol, pero regresó esa nubosidad. La sensación térmica es de un grado centígrado y continúa disminuyendo. El día de hoy nos iremos hasta al menos un grado centígrado durante esta noche. No alcanzamos ni siquiera los seis grados centígrados, fue un día bastante fresco. La humedad en 50% y el viento sigue en aumento, alcanzando ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Vamos al pronóstico a tres días, fin de semana. El día de mañana se despeja nuestro cielo, las máximas se recuperan un poco, llegamos a los 11 grados centígrados, pero las mínimas siguen en el punto de congelación. El viento disminuye, para este sábado vuelve ese cielo mayormente nublado, las máximas llegan hasta los 16 grados centígrados, las mínimas a los 4 y el viento de 15 a 25 kilómetros por hora. Para este domingo, domingo familiar, el cielo mayormente despejado y las temperaturas agradables llegamos hasta los 21 grados centígrados, las mínimas en 6 y el viento de 15 a 30 kilómetros por hora. En nuestra vecina ciudad una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, la sensación térmica es de 36 y el viento de 11 millas por hora. Muchísima precaución, hay que abrigarnos muy muy bien. Bien, no alcanzamos ni siquiera 50 grados Fahrenheit en nuestra vecina ciudad y las mínimas no llegarán a los 30. El viento continúa de 15 millas por hora y la humedad en 50 por ciento. Vamos a un pronóstico a tres días para nuestra vecina ciudad. Este viernes, cielo mayormente despejado, las máximas llegan a 53, las mínimas a 33 y el viento ligero. Para este sábado regresa la nubosidad, las máximas llegan a 62 grados Fahrenheit, las mínimas a 40 y el viento en 10 millas por hora. Para este domingo y domingo familiar se despeja nuestro cielo, las temperaturas llegan hasta los 70 grados Fahrenheit y las mínimas en 41, pero tenemos viento, viento en 17 millas por hora. Así es que extremar precauciones, abrigarnos muy bien y a disfrutar de este fin de semana. Antes de despedirme, déjeme recordarle que para la fiesta o la reunión de fin de semana con los amigos o familiares, llegue primero a Del Río, donde encontrará todo lo necesario. La fiesta responsable es mejor, así es que disfrútela con moderación y si toma, no maneje. Bueno, mi nombre es Gabriela Martínez, muchísimas gracias por su atención. Vamos a un corte y regresamos.